Saludos amigos, mientras que todos los modelos de pronósticos indican que en Estados Unidos lo peor está por venir a causa de la COVID-19, incluso se habla de la fecha más crítica para mediados de la próxima semana, cuando pueden morir allí en un solo día, en unas 3.100 personas, el partido republicano y el presidente Trump se esfuerzan por dar la mayor sensación de normalidad posible. Tanto es así que la Corte Suprema de Estados Unidos, dominada por jueces conservadores, ratificó por apretada votación al final de la tarde de ayer que las elecciones primarias en el estado de Wisconsin deben celebrarse hoy y que ningún voto que llegue fuera de la fecha será válido. En Wisconsin, el gobernador demócrata Tony Evers pretendía extender la votación en ausencia, o sea, que el plazo de recepción de las boletas a vuelta de correo se extendiera dos meses. Para ello, emitió la semana pasada una orden de emergencia que permitiría aplazar las primarias al menos hasta junio, pero esto no sucederá porque los republicanos apelaron a la Corte del Estado y tuvieron su veredicto a pesar del temor generalizado por la pandemia en esa nación. El dictamen de la Corte Suprema respalda la decisión del tribunal local y asegura que las personas tendrán que ir a votar hoy a riesgo de su vida o perderá el derecho a hacerlo. Una decisión sin sentido y donde primaron los intereses políticos cuando el llamado es a que las personas guarden distanciamiento social y no se aglomeren. No hay que ser un experto para percatarnos cuánto afectará esto a la participación y por tanto a los demócratas que se debaten entre Joe Biden y Bernie Sanders porque los republicanos tienen a Donald Trump como su candidato seguro y sin mucha pelea. Wisconsin es el único estado con elecciones programadas en abril y mientras otros se preparan para votar en las primarias durante mayo o junio, los sucesos de este martes serán observados muy de cerca para detectar indicios de temores en las urnas a causa del nuevo coronavirus. Y habrá que seguir muy de cerca qué pasará en el futuro porque esta decisión de la Corte Suprema sería un precedente para lo que puede ocurrir en noviembre con las elecciones presidenciales. ¿Qué estará sucediendo hoy? Pues la Guardia Nacional ayudará a administrar los lugares destinados a la votación. Sin embargo, muchos sitios permanecerán cerrados porque miles de encargados electorales renunciaron. Obvio, por el coronavirus. Los demócratas del Estado aseguraron que no movilizarán a los electores para que asistan en persona. Por su parte, en contradicción, el presidente Trump, adivinen, invitó en Twitter a los electores republicanos a votar. Y eso sí, les pidió que se cuiden. Entre tanto, Biden sugirió que el partido demócrata podría tener que celebrar su convención de nominación por videoconferencia luego de postergar la de julio a agosto por la COVID-19. Lo cierto es que ante la pandemia, Trump está todos los días en televisión, mientras que sus rivales apenas logran mensajes a través de redes sociales. El mandatario fortalece así su imagen como el hombre, supuesto hombre, que enfrenta a la pandemia a pesar de las críticas por la mala respuesta nacional a este problema de salud tan serio e insiste en que pronto el país tendrá sus negocios abiertos y la economía volverá a funcionar porque mantener la nación cerrada, ha dicho, demasiado tiempo podría tener un efecto peor que el virus en sí mismo. Las cifras de contagiados y muertos desmienten al presidente y comienzan a complicarse estados como New Jersey, Louisiana, Michigan e Illinois, lo que sugiere una larga batalla por delante con dos problemas, la escasez de recursos médicos esenciales, particularmente equipos de protección para el personal médico y enfermeros. Y en segundo lugar, la distribución, perdón, y la cadena de suministros ineficiente a nivel estatal y local que tienen colapsado, eso sí, el sistema de salud. Entonces, ¿de qué normalidad hablan Trump y los republicanos? Manténgase informados porque, como siempre le digo, la verdad necesita de nosotros.